Hoy en los moches de Sinaloa estamos apreciando sus rostros, Víctor, no están protegidos, y en cualquier momento veremos también el traslado de Joaquín El Chapo Guzmán a este helicóptero para después ser llevados al penal de máxima seguridad del Altiplan. Poco habitual, poco habitual que las personas que están llevando a estos dos personajes, que ahorita veremos a Joaquín El Chapo Guzmán, no vienen embosados, no vienen con los rostros cubiertos, eso es una práctica habitual precisamente cuando se habla de capos de alta peligrosidad como los que estamos viendo. Ahora ya estamos aquí, estamos viendo esta camioneta blindada, ya estamos a cosa de instantes de que el líder del cártel de Sinaloa sea ahí extraído y llevado a un helicóptero, muy probablemente, Olivia, lo van a llevar por protocolo en un helicóptero separado, ahí al altiplano en donde deben de estar esperando. Ya nos decía también, por cierto, nuestro corresponsal, nuestro corresponsal en el Estado de México, que han llegado tanquetas ahí en las inmediaciones del altiplano en previsión de la llegada del líder del cártel de Sinaloa. En estos instantes estamos viendo ya una imagen histórica, Olivia, Joaquín El Chapo Guzmán. Ahí está. ¿Quién diría, Olivia, una imagen que se vuelve a repetir? Así es. Ya la habíamos visto. Ya la habíamos visto, muy parecida, Víctor. Y de nueva cuenta le obligan a llevar la mirada hacia el suelo, lo voltean precisamente para que lo vean las cámaras. Para las cámaras. Y ahí va, acompañado. Viste un pants, ¿no? Ya lo vemos con ropa distinta, la fotografía que fue difundida por la tarde de su detención. Y en efecto lo suben a un MIH, un helicóptero de la Armada, un MI-16, un helicóptero de fabricación rusa. Será este helicóptero el que lleve a Joaquín El Chapo Guzmán al penal del altiplano. Ahí está. Las últimas imágenes probablemente que veremos de Joaquín El Chapo Guzmán en libertad durante un buen rato, Olivia. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en vivo, lo están viendo ustedes en vivo, es el hangar.